Música 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 ¿Te lo has pasado bien o no te lo has pasado bien? ¿Qué es lo que más te gusta de casa? La cascada La cascada, la cascada No di la vergüenza Mira, a él le ha gustado el túnel A ella la cascada Y Nayara le da vergüenza Música No se ve nada Necesitamos una linterna La linterna la dejamos aquí No, 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 no ¿Qué es lo que más te gusta de casa? Pero no se muere Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!